¿Cómo les va? Feliz comienzo de semana, bienvenidos al Show de Problemas, estamos en vivo. Y manejo este tono porque sinceramente hoy tenemos una de las historias, creo que es la más dura que hemos tenido hasta ahora en el Show de Problemas, en la historia de este programa. Y cuando hablo de dura, me refiero a un drama familiar. Lo que está pasando acá, no nos pasó nunca. Y por eso lo vamos a intentar hacer con el mayor de los respetos, con el mayor de los recaudos. Hay una hija que hoy viene a pedir una verdad, que hoy viene a reclamar una verdad. Hoy hay una chica que le viene a pedir a sus papás que le cuenten la verdad de su pasado. Ella se enteró hace muy poquito que es adoptada. Y cuando le empezó a preguntar un poco sobre su vida a sus papás, según ella los papás le negaron mucha información. Y queremos saber por qué, queremos saber qué es lo que pasa y vamos a intentar ayudarla. Ella se llama Cintia, así que entiendan también un poco el nerviosismo, entiendan lo que pasa, porque para nosotros también va a ser muy difícil poder llevar esta historia adelante. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Primero, gracias. La verdad que seguramente vas a ayudar a un montón de gente que está del otro lado. Sí. ¿Qué te pasa? No, vengo, estoy mal, estoy triste, quiero saber... ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Hace una semana me enteré... ¿Hace una semana te enteraste? Que estoy adoptada. ¿Sos adoptada? Sí. Y quiero saber quiénes son mis verdaderos padres, quiero saber de dónde vengo. ¿Y qué? ¿Y tus papás cuando se lo preguntaste, digo, tus papás te lo negaron, no quisieron, se hicieron los distraídos? No, no me quieren decir la verdad. No te quieren decir. Son los distraídos como que... no sé. ¿Y que se puso muy tensa la cosa en casa? Sí. Digo, porque hay muchas cosas que uno refiere y que se preguntan, ¿no? Es decir, tengo que conocer la verdad. Por más que duela, vos querés conocer la verdad. Sí. ¿Quiénes fueron tus papás? ¿Cómo fue todo el proceso de adopción? ¿Querés saber quién sos vos? Sí, quiero saber quién soy, de dónde vengo. Le voy a preguntar a tu mamá, entonces, ¿sí? A tu mamá adoptiva. Le voy a preguntar qué es lo que está pasando. Me parece que está clarísimo ya de entrada lo que pasa. Marcela, ¿cómo te va? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, qué difícil estar acá, me imagino, con un tema tan sensible como este. Sabiendo que hay tantos papás que esperan una situación de adopción en la República Argentina. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un no? ¿Por qué hay un no a la verdad? ¿Qué pasa con ustedes? No, es una situación realmente que, bueno, me tiene muy mal. Me está con nosotros como lágrimas, corazón. Me tiene angustiada, realmente. ¿Vos sos la mamá? Yo la crié, la crié desde chiquita, la tuve toda la vida. ¿Qué es para vos? La quiero, es mi hija. ¿Qué es para vos, Cintia? Para mí es mi hija, para mí es mi hija. ¿Y qué significa eso? Yo la crié toda la vida. ¿Qué significa eso como mamá? Con muchísimo amor, no le hice faltar nunca nada. Yo imagino que la mirás y digo, es la luz de tus ojos. La adoro, la adoro, es mi vida. La adoras. Ahora, uno se pregunta y digo, ¿por qué algo tan sencillo como debería ser, preguntar de dónde vengo, cuesta tanto para ustedes contárselo? Lo que pasa que, imagínate, hace muchos años atrás, una situación de este tipo, no era tan sencillo hablarlo. Ok. Es más, nos aconsejaron que no se lo digamos de chiquita. Cintia, ¿qué edad tenés? 25. 25 años. Sí. Y estuvieron todo este tiempo que buscando el momento perfecto para decírselo, porque no sé cómo es, digo, seguramente hay muchos papás adoptivos del otro lado que van a decir, sí, siempre estás esperando el momento perfecto y parecía como que el momento perfecto nunca llega, o no saben cuándo es, o no saben cómo es tampoco. No sabíamos cómo decírselo. ¿Y cómo fue? No, nos costaba muchísimo, no encontrábamos el momento ni la forma, ni... Y bueno, llegó el momento que lo estábamos conversando con mi marido y no nos poníamos de acuerdo en cómo decírselo. Wow. Y una vez que estaba, digo, ¿acordaron con tu marido contar hasta ahí o contar todo a fondo como tiene que ser? Eh, sí, llegábamos a un acuerdo en contar la verdad, como realmente fue la situación, pero... ¿Y vos sentís que te están contando la verdad? No. ¿O sentís que acá hay cosas que se omiten y por omitirse, digo, te hacen mal a vos? Porque veo acá, digo, hay una situación de... Es que acá hay cosas que se omiten y por omitirse, digo, te hacen mal a vos. Porque veo acá, digo, hay una situación de discursividad o bien comprendida. Es o mal contada o hay un error de comunicación acá, claramente, porque no se están pudiendo entender. Entre tus papás adoptivos y vos que querés saber de dónde venís. ¿Qué querés saber realmente? ¿Qué es lo que querés saber realmente? A ver si te podemos ayudar acá. Quiero saber quiénes son mis verdaderos padres, quiero saber mi identidad. ¿Por qué no me la quieren decir? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? A ver, papá. Es que yo tengo la necesidad de saber... Yo te dije la verdad, te conté cómo fue todo, que tu papá hizo lo imposible para adoptarte. ¿Dónde fue eso? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estuve preguntando, ¿saben por qué? También obviamente vos marcame, hay cosas que son dentro de la familia que nosotros nos podemos meter hasta ahí nomás. Vamos a preguntar todo lo que se pueda, pero son ustedes los que nos van a permitir nosotros averiguar o descubrir quién es quién acá, o qué es lo que pasa. ¿Cómo fue el tema de la adopción? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? Yo, bueno, siempre quise tener hijos, formar una familia y, bueno, lamentablemente no pude. No pude bien, ok. Se buscó la manera de adoptarlo y el marido se encargó. ¿Y te siguen mintiendo? No, no es así, no. Si yo te dije que te adoptamos en el Chaco, te dimos toda la información, inclusive. Ahora, qué tremendo, porque previo a todo esto la relación con ella era buena o siempre hubo algún tema, digo, con que te ocultaba. No, 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 fue muy buena. ¿Sabes qué? Yo te veo, no sé si lo percibe, digo, y aprovecho de saludarla a Silvia, al doctor Carby y a Laura. Veo que es una mujer que está con una mochila que pesa toneladas. Como que hay alguna, una verdad, una verdad que no se libera acá. Hasta le cuesta respirar, ¿viste? Buen día, sí, le cuesta respirar. Su respiración también es difícil. Sí, creo que eso que te ahoga exige que entregues la verdad que te pide tu hija por algo. Ella está pidiendo más. Entiendo también, linda, que parece como que nada alcanza, en verdad. Lo que vos buscás quizá no lo encuentres nunca, pero lo que te pido es que trates de ver el odio con el que vos te estás manejando ahora. Y fíjate cómo está ella, ¿no? Claro, sí, agazapada y como si fueran tus enemigos. No son tus enemigos. Ahora, pudieron haber cometido el error de no contarte a tiempo. Silvia, yo quiero que vayamos entendiendo también, porque ella también piensa que le mienten, ¿no? Porque decís, che, mis papás vienen, me cuentan esto y encima me mienten. Vamos a ver por qué, digo, ¿por qué pensás que te están mintiendo ellos? ¿Por qué pensás que te mienten? ¿Los ves dubitativos? ¿Los ves quebrados? ¿Los ves raros? No sé, la veo rara, mi mamá. ¿Vos sentís que te cuenta como una historia por la mitad o te cuenta una noticia distinta? Me cuenta todo por la mitad. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. O sea, distinto. Vamos a ver qué es esto, a ver qué es esto, a ver qué tenemos acá. Quiero ver qué tenemos. ¿Estás con la computadora? Sí. ¿Qué? Buscando un poco la información donde te dijeron ellos que... Un poco de información. Ah, la información. ¿Y qué está echando? ¿Que los lugares donde te decían que provenías desde Chaco? Sí. Ok, ok. ¿Y qué te daba? ¿Que todos los lugares donde vos llamabas? ¿Qué te decían? ¿Que no había información? Que no existía, no existe nada. No hay información de nada, no existe, o sea, nada. ¿Cómo es esto, Carrió? ¿Hay un archivo? ¿Hay un expediente, no? El sal sí, que ella puede tener acceso. A partir de los 18 años puede tener acceso. ¿Y si no hay? Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Ojo con el derecho a la identidad en nuestro país. Nadie, nadie dice que no se le diga. Desde que el chico nace de una manera o de otra, obviamente con todo el amor. Por eso se inventó aquella frase, hijo del corazón. Que en realidad no hay hijo del corazón y no del corazón, todos son hijos y nada más. Pero eso en cuanto a vos me extraña mucho porque yo me hubiera asesorado mejor. Es un error carrafal para vos y para cualquier padre que le oculte la identidad de un hijo. Yo creo que estás marcando eso y ella lo siente. Por algo está así, ¿no? Como diciendo, ¿viste lo que yo decía en un principio de buscar el momento perfecto y pareciera que no llega? Quiero conocerlo a tu marido. Lo vamos a recibir porque me parece que esta parte hay que completarla porque es de dos. Digo, si ellos acordaron esta historia que debería ser así, bueno, vamos a ver por qué debería ser así. Ricardo, bienvenido a Yo de Problema. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que también un poco angustiado por lo que está planteando tu hija. Sí, sí, porque realmente no alcanzo a comprender cuál es el conflicto, Cintia. ¿Pero qué es lo que no comprendés? No entiendo porque ella no entiende los 25 años de amor que le hemos dado. Ok, ¿como que no la llenan? Aparentemente. ¿Y sentís que fue en vano lo que hicieron ustedes o todo lo contrario? No, no, para nada. Para nada. No fue en vano, pero ella evidentemente tiene un conflicto interno. ¿A vos no te llena el amor que te dieron ellos? Digo, según lo plantea, no te lo pregunto como lo dice tu papá. ¿A vos no te llena, no te alcanza lo que te dieron ellos? Sí, me alcanza, pero yo quiero saber quién soy y de dónde vengo. A ver, quiero ver un poquito, porque vamos a ver algo lindo, ¿no? La familia pareciera que fuese todo un drama. Ah, te recibiste, muy bien. Mirá qué linda. ¿Hace cuánto no sonríen así, no? O sea, acá fuiste a la universidad, estudiaste. Sí. Mirá qué linda foto es. Oh, mirá cómo te ponés, corazón. Pero pará que estamos repasando cosas lindas, porque si no... Está emocionante. Y claro que sí, y claro que sí. Sí, digo, cualquier persona que sepa, cualquier persona que sepa, o tenga algún conocido dentro de la familia, alguien que haya adoptado, alguien, saben lo especial que es, no solamente para la familia que adopta, sino para toda la familia. Y para el chico o la chica adoptada también. O sea, porque de la manera correcta es un gesto de amor maravilloso. De todos lados, ¿eh? De todos lados. Hay un montón de chiquitos que están esperando esta situación. Y bueno, si encima ustedes le pudieron garantizar un presente... Oh, mirá un autito, mirá qué lindo. ¿Le arreglaron un auto hace poco? Sí. ¿Le arreglaron un auto hace poco? Sí. La mima mucho, ¿no? La nena mimada, es claro, es claro. La amamos. A ver qué tenemos acá. Vacaciones. Mirá qué lindo, vacaciones. Mirá todo lo que podíamos. Bueno, y esto es como el mayor logro de ustedes, ¿no? Que la nena se reciba, que estudie. La verdad que sí, una felicidad. Una felicidad enorme. Una felicidad enorme. Y qué sentís, digo, que esto mismo que puede ser un logro, una felicidad, de repente se derrumba con una pregunta de ella. Quiero saber la verdad. Quiero saber qué pasa acá. Está en todo su derecho, pero yo le dije toda la verdad. Toda la verdad que conocés. No le oculté nada yo. Pero por qué, digo, ella estuvo llamando y como que no conoce nada. ¿Qué me podés contar vos? Digo, tu mujer me contó una parte. ¿Qué me podés contar vos? A ver, ¿qué pasó en el Chaco? No sé. Bueno, en el Chaco pasó que hubo que trabajar muchísimo, recorrí el país. Ese entero prácticamente, éramos jóvenes. Ella no podía tener un bebé. Nosotros nos buscábamos desesperadamente. Y finalmente terminé yo haciendo un viaje. No sé cuánto tiempo estuve. Y se dio. Y busqué, busqué por todas las provincias. Finalmente en el Chaco encontré un bebé. Eso, eso. Y ahí está. ¿Y qué sentiste cuando Cintia llegó a su familia? A la familia de ustedes. Con la felicidad que faltaba. La felicidad que faltaba. Era, o sea, no había ni plata, ni laburo, ni nada que completara lo que les dio. No, no. ¿Vos te sentís así? ¿Te sentís que te criaste en un seno de mucho amor? ¿Te trataron bien? Digo, por las cosas que veo acá y sonrisas. No es que me imagino ha sido todo mal. Pero hoy te veo que estás con un dolor tremendo. Antes de todo esto, antes de todo lo que está pasando en este momento. ¿Sentís que fueron buenos papás? ¿Sentís que son buenos papás? Sí, fueron buenos papás. Son buenos papás. Y son buenos papás. Son buenos papás. Los querés. Sí, los quiero un montón. Pero esta parte te está pesando más que cualquier pasado. Son 25 años de una mentira para vos. ¿Acá hay mentira, Silvia? ¿Acá hay mentira o qué hay acá? Es que los padres hacen lo mejor que pueden. Todos hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento y el entendimiento que tenemos. Hoy se sabe mucho más esto del derecho, de la identidad. Y en aquel tiempo no se sabía tanto y por ahí no se usaba decirle al chico la verdad. Perdón, Silvia, perdón. ¿Qué? ¿Qué llegó? ¿Qué? Audio. Un audio de una persona que está mirando a tu mamá. ¿Y qué dice ese audio? ¿Se puede poner? ¿Ahora lo está mirando? La nena que está apareciendo ahí es mi hija. Yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá. Yo trabajé para el señor Ricardo en su empresa. Él me la tiene que devolver. Yo tengo que recuperar a mi hija. Díganle que me espere que yo estoy saliendo para el canal. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Chicos, ¿qué es esto? A ver. A ver. A ver. Hay una chica. No, no, no. Lo voy a poner de vuelta porque me quedo al lado. Hay una señora que está mirando el programa. Hay un montón de gente que está mirando el programa. ¿Cómo ponemos algo al aire? ¿Qué? ¿Reconocés a señor Ricardo? ¿Reconocés esa voz? Ricardo, ¿la conocés o no la conocés? Ponlo de vuelta. ¿Vos ponlo de vuelta? La nena que está apareciendo ahí es mi hija. Yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá. Yo trabajé para el señor Ricardo en su empresa. Él me la tiene que devolver. Yo tengo que recuperar a mi hija. Díganle que me espere que yo estoy saliendo para el canal. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Acá hay una señora que está mirando el programa. Digo, se nota desesperada. Está diciendo que vos sos su hija. Papá, ¿me podés explicar? A ver, a ver, a ver. A ver, pregunta. No, no. No, la quería yo. ¿Pero conocés esta voz? No, no. No, no sé quién es. ¿Y qué está viniendo para acá, chicos? A ver, no sé que la producción me diga. ¿Está viniendo para acá, para el canal? ¿Está viniendo para acá? A ver, córteme acá, chicos, un segundito. ¿Y qué está viniendo para el canal ahora? ¿Está viniendo para el canal ahora? Digo, no, porque tanta gente lo mira el programa. Tantos mandan mensajes también. Para que la producción tire algo como lo que está pasando acá. Es porque hay alguien que está desesperado. Y hay alguien que también, ¿qué digo? Tiene algún grado de credibilidad para poder venir acá. Si no, puede venir cualquiera. Llama a alguien y dice, yo soy tal cosa. Ok, ok, listo. ¿Reconocés esa voz? ¿Conoces esa voz? ¿No sabes de quién es? Puede ser. Pasaron tantos años. Nos va cambiando la voz. Pero está, para, para. Escucha esto, porque no sé si ustedes escucharon bien. Dice que trabajó con vos esta mujer. ¿Conoce al señor Ricardo? La nena te está apareciendo ahí. Es mi hija. Yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá. Yo trabajé para el señor. Trabajé para el señor Ricardo en su empresa, dice acá. Te conoce a vos. Puede ser, puede ser. Puede ser. No tuve una empleada que tenía esa voz, pero muy cambiada. Pero me dijiste recién que fuiste a Chaco, que fuiste a hacer todo. A ver, Laura, a ver, Laura, a ver. Me parece que acá hay una gran mentira. Me parece que Ricardo se está haciendo el que no entiende, el que no sabe. No sé qué opina Marcela, ¿no? Pero la verdad que es durísimo. Vamos a ver si esto tiene algún viso de realidad, porque mucha gente es desesperada. Como mujer, pero como mujer, vos notas la desesperación. Como mujer, yo ya estoy con una angustia que no te escucho, ¿sabés? Porque pienso en Cintia, ¿no? Pensá lo que es encontrarse con una madre a 25 años después, a la que casi creo que le sacaron la hija. ¿Qué es esto? Perdón, a ver, un segundo, un segundo. Esto llega por WhatsApp acá a la producción. ¿Ella es la señora que está hablando? ¿Ella es? Chicos, la primera vez que pasa algo así en el programa y me parece que por la urgencia que está laburando la producción, está bueno que lo mostremos. ¿Conocés a esta señora o no la conocés? No, no la conocé. No tenés idea. ¿Vos conocés a esta señora o no la conocés a esta señora? No, no, no. ¿No sabés quién es esta señora? Ricardo, ¿sabés quién es esta señora? Mirá, yo te voy a contar. Respóndeme, Ricardo. Yo te voy a contar. A ver. Yo soy ingeniero. Ok. Y tengo una empresa de productos químicos que abastece la industria del petróleo. Ok. Bueno, había... Muchos empleados. Y había una cocinera. ¿La conocés? ¿Es ella la cocinera? No te lo podría asegurar, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Mucha gente en la empresa? Si es ella, si es ella, está muy cambiada. Pero tiene un rasgo así. Era una colombiana. Era una colombiana. Era una colombiana y... ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Está diciendo que es su hija? No, 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 no. Te digo que lo que me estás mostrando... O sea, me estás hablando por la foto. Me vuelve a la memoria, esa empleada que yo tenía. ¿Sí? Pero para... Hace 25 años... Para, dejame recapitular. Para, para. Porque, digo, me están tomando... Me están... Para, para, para. Vamos ordenando. Silvia, vos escuchaste recién que dijeron... Yo fui al Chaco, hice todos los trámites allá. ¿Se escuchó eso, no? Sí, se escuchó perfectamente. Laura se escuchó perfecto, Laura se escuchó perfecto. Sí, sí, fue muy, muy claro fue eso. Digo, yo, a mí todavía no me queda muy claro, digo, saber si este hombre o esta mujer fueron al Chaco a realizar todo el procedimiento de adopción y ahora me empiezan a cerrar las cosas. O tiene que ver con una empleada de tu empresa. Yo entiendo que puede ser una empresa grande, que pasa en mucha gente. Si yo te muestro esta imagen, vos sabés quién es esta persona. O te suena. Sí, sí, haciendo un esfuerzo grande. Le veo cara conocida. Son 20 y cuánto, 25 años. No hay otra imagen, chico, no hay nada. Te lo voy a preguntar de vuelta. Vamos a sacarlo tapujo, me parece que es interesante. ¿Vos estuviste en Chaco o no estuviste en Chaco? ¿Fuiste a Chaco a iniciar todo esto o no fuiste a Chaco? Yo fui al Chaco a iniciar todo esto. ¿Vos fuiste a Chaco a iniciar todo esto? Yo fui al Chaco. ¿Vos hiciste todo allá? O sea, si se llamara al lugar correcto, debería tener la información allá en un legajo, como dice el doctor Carlos. Sí, yo fui al Chaco. ¿Vos fuiste al Chaco? Sí, señor. ¿Le crees lo que dice tu papá? ¿Crees? ¿O es parte de lo que te pasa a vos? Cuando preguntás algo, responde de una manera, después salta otra cosa. Digo, ¿es la duda que vos tenés lo que está pasando ahora? No lo entiendo. No lo entendés. No lo entendés. Me sigue mintiendo. Pará, pará. Chicos, yo les voy a decir algo. Yo recién los conozco. Estoy tratando de hacer un esfuerzo tremendo. Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo. Para que sepas, para que veas vos también. Bien, bien lo que hicieron, chicos. Bien, bien. No está bien, porque tomaron ahora la foto de WhatsApp del perfil, ¿viste? Que está actualizada, que se actualiza ahora. Ahora, eso, eso, ¿se puede poner? Ponelo, ponelo, por favor. A ver, esta es la señora que está. Pero, ¿quién es? No sé, ¿quién es? Esta es la señora que va a venir acá al programa. Ella es. Ella es chica que está desesperada. Digo, a ver acá. Déjame ver acá. Digo, no, no quiero fantasear ni nada, porque sería una burla, cualquier cosa. Digo, esta es la señora, no tenés idea quién es. Esta es la foto actual de perfil de WhatsApp. Esta señora que acaba de llamar o mandar un audio con total desesperación. Nico. Perdón, ¿eh? Pero, Joaira se llama. Joaira, ¿conocés a alguien que se llama Joaira? No, no la conozco. No conocés a... Segura. Pará. Y acá está, la foto que vos decís que conocés y la foto actual. ¿Tenés algo para decir? Nico. A ver. Fracasé en el Chaco. ¿Cómo fracasaste en el Chaco? Fracasé en el Chaco. ¿Cómo fracasaste en el Chaco? ¿Pero fracasaste en el Chaco? No me mires así. ¿Tuviste... No me mires así. ¿Pero qué querés decir? No entiendo nada. Fracasé en el Chaco. ¿Pero cómo fracasaste? Fracasé en el Chaco porque no conseguí nada. ¿Pero cuánto fue? ¿Un mes que estuve afuera? Sí. Pará un zoom. Nada, nada, nada. Pará un zoom. Pará, pará un zoom. Volví. Pará, pará un zoom. Pará, pará. Chicos, yo... Es el programa más difícil que tenemos hasta ahora. Pará. Vamos ahorita. Me acabo de decir, fui a Chaco, viajé por todo el país. Queremos ver, tener un bebé. Queremos conseguir ese sueño de nuestras vidas. Y de repente me dice, ¿está bien? Ahora me dices, fracasé en Chaco. ¿Te había dicho alguna vez que había fracasado en Chaco? Un segundo, Ricardo. Porque si me estás mintiendo, se van a armar las cosas, por lo menos. Porque si no, me voy a seguir con tu relato, me voy a enganchar, me vas a llevar para allá, después para la vuelta, después eso es GPS perdido, ¿viste? ¿Te dijo alguna vez que había fracasado en Chaco o nunca? Es la primera vez que lo está diciendo tu papá. Es la primera vez. Es la primera vez. O sea, ahora empezás a entender que lo que te dice él, hasta el mismo duda, lo que está diciendo. ¿Te lo había dicho a vos alguna vez? No, recién me entero. Pará, una cosa. No, te lo voy a decir de corazón y en nombre de toda la producción de este programa. Si estás acá, no quiero que me mientas más a mí, o a ella, o a mi hija. Pero por favor, digo, si vos me decís, fui a Chaco, fuiste a Chaco. Ahora me podés decir, fui a Chaco y fracasé en Chaco. ¿Cómo es? ¿Cómo quedo yo? A ver, ¿podés decir la verdad? Digo, porque si llegó el día, ese día perfecto que estaban buscando ustedes, por más que duele la macana que se mandaron o no. Sí, duele, duele. Está bueno que lo diga. Sí, duele, duele. Duele porque ella cree que la traje de Chaco. ¿Qué hace a la diferencia? Ahora que me mostré esa segunda foto, reconozco a aquella empleada. Una colombianita que teníamos, estaba embarazada. Una chica de pocos recursos. Y yo venía con el fracaso en la mano y digo, ¿qué llevo a casa? ¿No querías comprar un kilo de pan, chico? No, 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 no. Ella me estaba esperando con el resultado, angustiada. Mucha presión. Sí, una mujer... ¿Te sentías presionada? No, 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 era un dolor mutuo. Y yo dije, esta colombianita está embarazada, una chica de pocos recursos, sí. Y bueno... ¿Qué hiciste? Nada. La colombianita tuvo un bebé. Tuvo una nena. Una nena. Una nena. ¿Y esa nena? Y esa nena... La llevé a casa. O sea, pará. ¿Vos me estás diciendo que hablaste con esa mujer? ¿Y esa hija? No, no, esa mujer estaba muy necesitada de dinero. ¿Vos le diste plata a cambio de ese bebé? ¿Car? Mirá, yo no esperaba por pensarlo. Disculpame. ¿Me desayuno ahora de todo esto? Sí, soy un... Realmente es complicado. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Y en el sentimiento, Nico? No, 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 te juro que no. Me estoy desayunando ahora de todo esto. Sinceramente lo ignoraba. Yo pensaba que era todo diferente. Disculpame, disculpame. Pero ¿qué cambia la situación? ¿Qué cambia la situación? Ahí está. Ustedes han intentado durante mucho tiempo tener un hijo. Muchísimo. ¿Cuántos años? Buscaron, hicieron todos los procedimientos. Años, años, muchísimos. Esperá, ponete 25 años atrás. No había fertilización in vitro, no había absolutamente nada de lo que hay ahora. Era prueba y error. Hartos, desesperados. Esto es tremendo. Sí, bueno. Así fue. A ver, a ver. O sea, probablemente, si esta mujer que aparece es quien dice ser, esta mujer colombiana que trabajaba en tu empresa, podría, podría, lo digo podría, porque si no puede pasar cualquier persona y dice, no sé, podría ser la mamá de ella, la mamá biológica de ella. ¿Te había contado esto alguna vez? Estás en shock. No, yo, si vos estás en shock, uff, o sea, olvidate de nosotros que recién te conocemos. Estás en shock. Sí. Nunca te habían hablado de esta mujer. No. Nunca te habían contado su historia que en realidad, claro, vos llamaste a todos los lugares de Chaco. Sí. Y te decían, no, acá no hay ningún registro de tu nombre, de Cintia, de nada. No había nada. Y ahora que tu papá está diciendo esta historia de que hay una mujer que trabajaba en su empresa, que estaba necesitada económicamente, escuchá esto. La nena que está apareciendo ahí es mi hija, yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá, yo trabajé para el señor Ricardo en su empresa, él me la tiene que devolver, yo tengo que recuperar a mi hija. A ver, 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 banquemos, 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 eh, Silvia, por favor, dale, vamos, Silvia, a ver. Me interesa saber qué significa recuperarla, porque recuperarla es como si la hubiera perdido, que es muchísimo más que esta negociación de la que vos nos hablás. ¿Qué significa que quiere recuperarla y con esa desesperación? Digo, se la ocultaste, se lo prohibiste, se lo... ¿Qué es lo que pasa? No, yo... Mirá que va a venir acá, corazón, ¿eh? Vos sos psicóloga, ¿sí? No, pero le importa. Yo la psicología no tengo entendido nada, pero pienso que está arrepentida de lo que hizo en su momento, fue una cuestión... Eh, perdón, 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 perdón que me metas, perdón que me metas. Yo le pagué, yo le pagué, yo le pagué por la criatura. Perdón, la persona que está mandando un audio, perdón, la persona que está mandando un audio, digo, para no confundir las cosas también, no sabemos si es o si no es, chicos. Digo, por lo menos, porque si no cualquier persona... ¿Saben qué pasa? ¿Cuántos mensajes recibo en WhatsApp? Miles, todos los días, miles. Hay gente que se hace la graciosa, que se hace pasar por tal, por otra, por él, y de repente, digo, es un laburo de producción tan grande que hay que chequear todo esto. A ver, Carp... Pero suena desesperada. Suena desesperada. ¿Viste el audio? Sí, pero puede ser arrepentida, ¿viste? A ver, Laura, un segundo. A ver, Laura, a ver. Yo lo que digo, que no solamente le conoce, sino que reconoce que pagó por la criatura, así que ya de fantasía, ya de fantasía nada, ya le emitió a la mujer. Bueno, no te enojes, Ricardo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Te está diciendo la verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Te estás enojando? Vamos a una cosa, vamos a relajarlo. ¿Cuánto falta para que me quede mandarle un auto? Está viniendo para acá, ¿se está jugando? Bueno, vamos a ver qué pasa. Está llegando acá al canal. Te voy a dar un consejito, vamos a ver si es verdad, si no es verdad, si aparece la mamá. Digo, yo tengo un nivel de ansiedad y también es estresante estar acá en este momento, porque, digo, hay dos papás que aman a su hija, y a la vez siento que toda la historia que construyeron fue en base a una mentira. Y esa mentira está pegando fuerte hoy. Vamos a ver qué pasa. La nena que está apareciendo ahí es mi hija, yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá, yo trabajé para el señor Ricardo en su empresa. Él me la tiene que devolver, yo tengo que recuperar a mi hija. Díganle que me espere, que yo estoy saliendo para el canal. Ella es mi hija, ella es mi hija. Esto es tremendo, chicos. Y como le decía en un principio, si te acabas de sumar en vivo, hay una chica que se llama Cintia. Cintia le está preguntando a sus papás. Hace poquito tiempo se enteró que es adoptada. Y quiere saber la verdad. Acá está mal. Ese es el papá, papá adoptivo. También está Marcela, que es la mamá. Y le contaron una verdad que poco a poco nos vamos enterando que no es tan así. Digo, dijeron que la habían adoptado en Chaco. Ella llamó a todos los lugares, a todos los centros en Chaco. Ninguno le da respuesta, no había información, no había un legajo, no había nada. Y de repente el padre, Ricardo, dice acá, che, la verdad que en Chaco no fue. Fracasé en Chaco. Y después se empezó a hablar de una empleada de su empresa, una importante empresa parece. Y acá empezamos a entender que quizá esta persona que está por venir acá al canal con toda la desesperación pueda llegar a ser o no. Digo, y lo quiero decir fríamente, es muy poco probable que eso pase. Es poco probable que eso pase. Digo, no sé si vos te ves ilusionada, te ves nerviosa o estás como en shock en stand-by. No sé qué te pasa a vos, Cintia. De todo un poco. De todo un poco, ¿no? O sea, te da un poco de ilusión que esta señora que pueda aparecer acá, 25 años después pueda ser tu mamá, pero también te hace ruido. Estoy tratando de oler tu cabeza, ¿no? Tu corazón, quizá. 25 años después decir, che, y si viene acá una chanta, una impostora o cualquier persona, ¿cuánto falta, chico, para que llegue? ¿Cuánto falta? A ver, Fabi, a ver, para. A ver, Fabi, para. Vení para acá, Fabi, por favor. ¿Cuánto falta? Ya llegó, está en seguridad. ¿Está acá? Sí, acabamos de mandar un productor para que la acompañe. Ah, ¿va a ir una cámara? Sí. Ok, ok. Está acá en el estudio. Bueno, está acá en el estudio, señora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, poneme las imágenes, ¿tenemos imágenes ya? Poneme las imágenes, está entrando esta señora. Esta es la señora, ¿la conocés, Ricardo? ¿La conocés, Ricardo? Esta es la señora, se llama Joaira, es la posible madre biológica de Cintia. Chicos, ¿qué historia tenemos hoy en este mediodía? Tremenda manera de arrancar el fin de la semana. Quiero que vayan opinando en las redes sociales. Ahí la están viendo, llegan al canal. Se llama Joaira, mandó un mensaje de voz desesperada. Ahí la están haciendo entrar. ¿La conocés, Ricardo, o no la conocés? La estás mirando. ¿La conocés? ¿Te suena cara conocida? ¿Te suena cara conocida? ¿Vos, Marcela, la conocés o no la...? No. La cara de espanto que tenés, mujer. No, es que... ¿Qué pasa, Marcela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es terrible esto para mí. Recién me enteré de todo. Joaira se llama. Ahí la estás viendo. Ahí la estás viendo, Nima. Es esta la señora. Nunca la vi. Que mandó un audio desesperado diciendo, soy la mamá de Cinta, la voy a buscar, quiero buscarla. Viene para acá, chicos. ¿Cuánto falta ver camino? ¿A ver qué entra esta mujer? A ver. ¿Eh? ¿Está en el pasillo? ¿Está en el pasillo? A ver qué entra. A ver. A ver. A ver si hay Mac. Ahí está entrando. Está entrando con nuestro productor, con Sebastián. La estamos haciendo entrar al estudio. Miren que para que la producción tome la decisión de que una persona entre acá al piso, entre acá al canal, tiene que haber algo más que seguramente a mí o no me están contando o no sé, chicos. Porque digo, que venga acá está desesperada. A ver. A ver. Hace ocho años. Quédate tranquila. Que ahora no vamos a ver. ¿Cómo se está en el estudio? Bueno, ahí está Sebastián. Está entrando el estudio. Está entrando acá. Lo único que les voy a pedir, chicos, que se relaje un poco. Yo sé que debe ser muy fuerte. Digo, 25 años después. De los dos lados. ¿Hay una mentira? Acá hay una mentira grande. Hay una mentira grande. Las dos partes también, ¿no? ¿Cómo hacés 25 años para estar lejos de quién es tu hija? ¿O cómo hacés para entregarla? Ahí viene Joahira. Ahí está. Ahí está entrando. Se agarra el pecho. Digo, le doy unos nervios a esta mujer. Para venir acá no le debe importar nada. No le debe importar nada. Está Joahira. Es la posible mamá biológica de Cintia. Así que vamos a recibirla. Bueno, a ver, a ver si le podemos poner un micrófono. Vení, tranquila, corazón. Tranquila. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola. 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 Nicolás, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vení, vení. Sí, ubicate acá. Vamos a echarla. ¿Qué pasa, corazón? Yo lo estaba viendo el programa y... Ok. Y nada, lo vi a Ricardo y... ¿Lo conocés al señor? ¿Lo conocés? ¿Sabes quién es? Sí, 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 lo conozco. Él dice no conocerte. Él dice no conocerte. Pero, ¿cómo no? Si trabajas en la empresa. Hace... ¿Vos eras la cocinera de la empresa? Sí, ayudante de cocina. ¿Ayudante de cocina de la empresa de él? Digo, cuando le pregunto a él es como que te conoce, como que no te conoce. Él contó una historia de una persona que estaba embarazada. ¿Eras vos? ¿Eras vos? Tranquila. ¿Le puede dar un vasito con agua, por favor? A ver, tranquila. La pregunta es... Te lo voy a preguntar, digo... Y perdón que te lo diga de esta manera porque si sos era una falta de respeto, pero también tengo que estar en el momento de la duda. ¿Ella es tu hija? A ver, tomé un poquito de agua, corazón. ¿Vos tuviste una hija, una mujer? Sí. ¿Vos tuviste una hija? Cintia, ¿es tu hija? Pasó mucho tiempo. Mirala. ¿Cintia es tu hija? ¿Cintia? Digo, yo te voy a preguntar un montón de cosas. Saludala. Vení, vení. Ubicate acá, por favor. Ubicate acá. Dale un beso, por lo menos. Yo, Aira, Cintia. Hola. Quédate acá. Quédate acá. Digo, porque de ser cierto... Digo, entiendo tu desesperación. Ahora, de no ser cierto, nos estamos comiendo el fiasco más grande del mundo. Encima estamos en vivo. Digo, acá, y les voy a ser sinceros. Acá, y se lo digo a ustedes, Silvia, Carl, Laura, acá estamos en un riesgo de programa. Digo, si acá esto sale mal, yo mismo les digo, no hago más ayuda de problemas. Y se los digo bien. Se los digo bien. No lo hacemos más. Porque estamos acá para intentar ayudar a un montón de gente que está sufriendo un montón de problemas, o que tiene cosas... A ver, un segundo. Va a salir bien. Bueno, digo, puede salir bien porque es una verdad, o si no, está mal. Acá hay una sola persona que sabe la verdad. Sí. No, depende. Acá hay una sola persona que sabe la verdad. El resto será en análisis. ¿Sabés qué pasa, Lau? Me cuenta una verdad, después se va por otro lado. Vos sabés, viste, cuando hay un entrevistado... Está acostumbrado a mentir, parece. Claro, viste, cuando hay alguien que siempre se va por la tangente, después vuelve y te dice, no, pero esto era así. Pero si me dijiste recién que no. Bueno, como que se va tropezando sobre... ¿Vos la conocés? ¿Conocés a la señora? Jamás la vi. No, no la conocés. No, no, no. Como mamá. Como mamá. Perdón. Esto es cuando fuiste mamá. Esta foto, vos mandaste a la producción, esto es cuando fuiste mamá. Supuestamente la tenías a ella en brazos. ¿Vos decís que es ella? Ella en brazos. Ella en brazos. Sí. Ella en brazos. Les vuelvo a decir, es la historia más difícil que hemos tenido hasta ahora en la historia del programa. Te lo voy a decir y te lo voy a preguntar una sola vez. No lo voy a hablar, la preguntás, sino siento que va a ser una falta de respeto. ¿Vos venís acá con la verdad o estás mintiendo, mujer? Venís acá. Y te lo voy a decir, te veo una oportunidad, ¿sabes por qué? Porque si estás mintiendo le está faltando el respeto a toda esta gente que está acá en el piso, que son todos laburantes, a tu hija sobre todas las cosas, quien sería tu hija, y a un montón de gente que nos está mirando del otro lado. ¿Venís con la verdad, sí o no? Sí. ¿Sos la mamá de ella? ¿Sos la mamá de ella? ¿Sos la mamá? ¿Y cómo se hizo eso? ¿Sos la mamá? Claro, ¿cómo? Digo, perdón, pero pará, vamos a construir la historia. A ver, ¿qué tenés para decirnos vos? Él nos contó, yo te voy a decir que nos contó. Primero nos dijo que ella había sido adoptada en Chaco. Ella llamó a Chaco, en un montón de lugares, y no había información sobre ella. Se lo volvió a preguntar, me dijo, no, fui a Chaco y fracasé. Ahora me contó la historia de una empleada que trabajaba en la cocina de su empresa, con la cual negoció durante su embarazo. Contame tu versión, contame tu versión, ¿qué fue lo que pasó? Ok. Yo trabajé hace mucho tiempo para el señor Ricardo en su empresa, era ayudante de cocina, y estaba pasando por un momento bastante complicado en mi vida económicamente. Y quedé embarazada, y no me podía en ese momento hacer cargo de la niña, de mi bebé. Creo que fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Y que el señor Ricardo se acercó con plata, sabiendo de tu situación. El señor Ricardo sabía mi situación, me habló, y me dijo que me podía ayudar, que tenía algo para proponerme, para ayudarme, básicamente, quería a él. Y en ese momento me pareció que era lo mejor. Yo quería lo mejor, siempre. O sea, me siento como un paquete, como que me compraron por ahora. Yo quiero que... Yo sé que esto va a ser... Si es, si es, perdón. Nunca fue mi intención en ese momento. ¿Cómo te sentís vos hoy? ¿Cómo te sentís ahora? Angustiada y... ¿Intentaste otras veces acercarte a ella? ¿Intentaste o no? No podía. ¿No? ¿Porque era una de las condiciones? Sí. ¿Qué hicieron como una especie de contrato de decir, ok, me das a la beba, yo te doy plata para que estés bien económicamente y desaparecés? O sea, no existís más. Claro, no me podía acercar a eso. Ahora, ahora, ahora yo te lo pregunto. ¿Qué significa 25 años después? Algo que no se pierde naturalmente, que es el instituto de una mamá. Digo, vos la tuviste nueve meses y es ella tu hija. Si es que es ella tu hija. ¿Qué sentís estando acá, en este momento? No lo puedo creer. No aguantaste más. Claro. No aguanté más. No aguantaste. ¿Y pensás que es una señal que ella te esté buscando, si fuese igual la mamá, que venga hoy y le plantea a los papás a esta altura, 25 años después? Me lo vas a responder después. Relájate un poquito. Chicos, ¿le pueden dar un vasito con agua, por favor? Lucho, ¿le pueden dar un vasito con agua? Porque hay algo que es muy fuerte y lo vamos a charlar en la producción. Hay una prueba reveladora. Y dar un asiento, por favor, dar una butaca para que se siente, por favor. Por favor. Yo voy a hacer una pausa, va a ser muy cortita, va a ser la última del programa. Va a ser la última pausa que voy a hacer, pero déjame en serio porque se está viviendo un momento de tensión como no se lo vio nunca el piso. Así que, por favor, te lo digo. Estamos en vivo. Están viendo una foto. La foto que podría probar la verdad o no. Ella es Joaira. Y supuestamente en esa imagen tiene en manos a Cintia. Cintia está acá. Cintia llegó al programa diciendo y preguntándole a los papás, ya que le contaron que era adoptada, quería conocer sobre sus verdaderos padres. Está Ricardo y está Marcela. Los padres adoptivos. Le contaron una verdad a medias. Y yo diría que en parte una gran mentira. Porque preguntándoles acá, cambiaron bastantes veces el relato sobre esa verdad. Joaira estaba viendo el programa, mandó un audio. Quiero que lo pongamos al audio porque lo mandó con un grado de desesperación altísimo, planteando que querían venir acá. Claro, ella está apareciendo ahí. Es mi hija. Yo tengo que ir a recuperarla. Ella debe saber que yo soy su mamá. Yo trabajé para el señor Ricardo en su empresa. Él me la tiene que devolver. Yo tengo que recuperar a mi hija. Dígale que me espere, que yo estoy saliendo para el canal. Ella es mi hija. Ella es mi hija. A ver, a ver, a ver. Joaira, ¿qué te pasó cuando, digo, empezamos el programa, estabas al aire y la viste a ella? O lo viste al señor Ricardo, no sé. Y digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó a vos? Fue un momento de shock, de no creer lo que estaba viendo y escuchando. Ahora no te importa nada. ¿Crees la verdad? Sí. ¿Vos sos la mamá de ella? ¿Sos la mamá de ella? Yo soy la mamá de ella y quiero que ella se... A ver. ¿Ricardo? ¿Ella es la mamá? No. Yo soy la mamá. No. Está diciendo que no. Pregunta, Silvia. Le digo, decime, ¿a quién le crees nada más? ¿A quién le crees de todo esto? A la... ¿A Joaira? Sí, sí. ¿A Joaira le crees? Le creo. Le creo, digo... Creo también que para él es muy difícil y que no está queriendo dar el brazo a torcer y que muchas veces los que mentimos sabemos de qué hablamos, que intentamos sostener la mentira como de lugar. Ok. Yo lo que te recomiendo es que... Que sueltes. Sí, soltá. ¿A quién le crees? Claramente a Joaira. A Joaira también. Sí, sí, claramente. A Joaira también. Creo que se está sosteniendo una mentira, pero no solo por lo legal, ni ni cosa, ni por su sentimiento. No sé cómo va a afrontar la vida el día después. Laura, ¿a quién le crees? No tengo dudas que es la madre y lo que te digo es que ya reconoció que había una señora embarazada, una chica. El tema es como que no se coincide, claro. Además debía ser muy joven, ¿no? No lo dijo joven. ¿Qué edad tenía Joaira? Muy joven, ¿no? Cuando quedaste embarazada. ¿Eras muy joven cuando quedaste embarazada? Sí. ¿Qué edad tenías? 16. Es joven ahora. Es joven ahora. A ver. Y alguien que se aprovechó de esa juventud. No, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. En experiencia. Hay una prueba reveladora. Le voy a decir algo. Digo, con todo el equipo producción estamos como diciendo o esto se nos va de las manos o lo hacemos bien como corresponde, que es lo que estamos buscando. Acá hay una persona que está tratando de saber quién es. ¿Saben qué es feo? Lo dijo Laura recién. Que es no contar con el derecho a la identidad. Ella es mi papá, ella es mi mamá, vengo de acá, esta es mi familia. Es grave, es grave en serio lo que está pasando acá. Está Ricardo y está Marcela. La criaron durante toda la vida. Vimos fotos recibidas en la universidad. Le regalaron auto. ¿Viste cuando cualquier cosa no alcanza, pero ni siquiera atarte los cordones de la zapatilla? Por más importante que ellos consideren que ha sido la crianza para esta verdad que busca esta chica. ¿Y saben por qué? ¿Qué sentís con esto? Me siento muy angustiada porque... ¿Le crees a Ricardo? ¿Le crees a Joahira? ¿Para vos es la mamá biológica? ¿Para vos no? ¿Lo negás también? No sé qué decirte. Soy yo para mí la mamá, soy yo la mamá. Y aparte, ¿por qué después de tanto tiempo la reclama? La crié yo. Yo la crié. Yo le di educación, yo le di amor. Y ahora viene a aparecer reclamándola... Ella tiene que saber la verdad. ¿Cómo, Joahira? Ella tiene que saber la verdad. ¿Qué hacemos, chico? Yo voy a mostrar... ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más preguntas que se me ocurren a mí. Hasta ahora, digo, los dos relatos coinciden. El tema es que Ricardo dice no, no es la mamá. Te lo vuelvo a preguntar una vez más, Ricardo. Si no, lo voy a mostrar igual. ¿Es la madre o no es la madre? ¿Por qué decís lo voy a mostrar igual? No sé que... ¿Me estás desafiando? No, no sé que... ¿Sabes qué? ¿Viste esas personas? No es la madre. ¿Viste esas personas? No solamente negador, Lau. ¿Viste esas personas que saben negociarte todo? Pero que hay cosas que no se negocian. Esto no se negocia. Se quiso negociar. Pero viste que la verdad da, da la luz. Voy a mostrar una prueba reveladora. Ya está. Listo. Vamos a ver qué pasa acá y lo voy a ver con las chicas. Perdón que me mueva tanto, pero de verdad que estamos como desconcertados. Prueba reveladora. ¿Puedo mostrar esto? No, no. Ok. Te lo pregunto una vez más. Y perdón, ¿sabes qué? No sé cómo se nos va a dar la cara si esto es posta, si esto es verdad. Que vos sos la mamá y que te preguntes tantas cosas. Madre. ¿Tiene miedo de que vos sos la mamá? Sí, hace... Ok. Prueba reveladora. ¿Esta es Ricardo? ¿Qué haces acá? Quiero conocer a mi hija. Tu hija no existe. Desaparecí de mi vida. Ya te di todo el dinero que querías. Es justo que ella sepa la verdad. Que ella sepa que yo soy su mamá. ¿Querés más plata? Quiero que ella sepa que yo existo. ¿Querés más plata? ¿Querés más plata? Te voy a dar más plata. Desaparecí. No lo podés. Me voy, me voy, me voy, te digo, me voy. Lo grabaste. Lo grabaste vos. Lo grabaste vos. ¿Sos la mamá? Sí. ¿Sos la mamá? No lo admitiste, es la mamá. Te grabó. Te grabó vos. Estaba con el celular mientras le estabas ofreciendo plata. Es la mamá. Decilo, Ricardo. Decilo vos. ¿Qué? 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 Decí la verdad. Me enamoré, me enamoré. Tenía 20 años. A ver, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Qué es me enamoré? Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. No, pará, pará, pará. Pero pasaron. Ricardo, escúchame. Quiero saber de mi papá. Pará, 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 pará. Pará un segundo. Pará un segundo. Pará, pará. Pero vos sos un hijo de puta. Pará, 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 pará un segundo. Dejame ordenar esto. Dejame ordenar esto. Me perdí. Respondeme esto, Ricardo. Concreto. ¿Ella es la mamá? ¿Ella es la mamá? Decime sí. Ella es la mamá. Es la mamá. Está confirmado. Es la mamá. ¿Es tu mamá? No sé. Estabas buscando esto. Es tu mamá. Bien. ¿Querés abrazarla? ¿Querés decirle algo? ¿Estás enojada? No sé cómo vas a reaccionar, mujer. ¿Querés abrazarla? ¿Querés abrazarla? No sé, yo quizá la estoy forzando ahora, pero no es. No, bueno, pero es la mamá. Quizá todos nos teníamos ganas de abrazarla, pero no es. A ver. Yo quería lo mejor para vos. ¿No sentís ganas de abrazarla? No. No. Yo quería saber nada más quién era mi papá. Ella es tu mamá. Lo acaba de decir tu papá. Ahora. Es todo raro. Claro. Se enamora la criatura cuando la tiene. Dicen, me enamoro. Aparece la nena, la beba. Arman toda una familia y vos también te estás. Digo, está viviendo la película que estamos viviendo nosotros, ¿no? En este momento. Porque sí. Pero. Qué locura, ¿no, Marcela? Pero yo estoy en shock. No entiendo nada. Ella es la mamá. Ella es la mamá. ¿Quién es la mamá? Para mí soy yo su mamá. Sos vos la mamá. Soy yo su mamá porque la crié yo. ¿Qué le decimos, Silvia? A ver qué le decimos. Me siento traicionada. A ver, Silvia. A ver, Silvia. A ver. Esperá, mamita. Esperá. No juzgues nada. No saques ninguna conclusión. No te olvides que la que está acá y la más importante es tu hija. Así que corre cualquier emoción que debes tener todas. Debes estar paseándote por todas las emociones. Aguantá como lo estuviste haciendo hasta ahora, mi vida. Porque eso es una madre, ¿eh? La que lo da todo por una hija. Así que aguantá. Eh, Laura. Yo no perdono a ningún adulto acá. La única que perdono es a Cintia. Vos también te equivocaste y mucho. ¿Cómo una persona no va a averiguar de dónde viene una criatura? Vos sos imperdonable. Es que confía en él. Y la mamá también fue culpable. Así que haces bien, Cintia. No perdones por ahora a ninguno de los tres. Por ahora. Los tres te tienen que dar explicaciones y tienen que pedirte perdón. Claro, van a venir a darle lástima a ella en este momento, 25 años después. A ver, Carlos. No, por acción o omisión también Marcela es responsable. No entiendo nada. No entiendo nada. No te preocupes que nosotros tampoco entendemos nada. Jamás pensé que una historia iba a llegar a este lugar. Acá hay una víctima que la vende Cintia. La única víctima. Cintia, te brindo mi corazón. Te quiero abrazar yo. Digo, mi abrazo es genuino por lo menos. Es que yo no omití. Confié en la palabra de mi marido. Marcela, Marcela. Y si contesta donde sabía. Marcela, Marcela. Quiero hablar con Joaida. Tuviste un... Ella tuvo el acto valiente de estar parada acá primero, Cintia, diciendo... No, no mentira. Le digo a toda la República Argentina y a todo el mundo que me mira en este momento. Vengo a buscar la verdad a mis papás. Como una cosa hermosa y a la vez lastimosa, aparece tu mamá. Tu mamá tuvo intentos de buscarte y por lo que vemos, Ricardo, trataba de boicotearla económicamente hasta que te cansaste y la grabaste. No me podía acercar a ella, sí. Lo grabaste. Hace seis meses que me está negando, escondiéndome, diciéndome... ¿Cómo duermés 25 años sabiendo que tu hija está y no está con vos? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se duerme? Es una pesadilla, la verdad. ¿Cómo se duerme sabiendo que la historia no es cierta? ¿Cómo se duerme? Me sentí traicionada. 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 Para mí es un desconocido. Ricardo, ¿cómo... Es un desconocido, no creo. Perdón, ¿cómo dormís? ¿Cómo dormís 25 años tratando de darle a alguna chica que no es lo más sencillo, la verdad? Mirá, yo era muy joven. Yo siempre te amé a vos, siempre. Pero sos un cararrota. Me engañaste un montón de años. Pero paren, bueno, paren, paren. Pero yo me enamoré. Me enamoré, Ricardo. Pero me enamoré de dos mujeres al mismo tiempo. Pero espera. Ahora también. Digo, vos tenés un bebé. Estás enamorado de un bebé. Cuando te lo dan. Y estás enamorado de tu mujer. Y le respondés a ese amor. ¿Es amor o es traición también? No sé qué es. Darle a un bebé como si fuese... Perdón que lo diga así. Está muy buena. Tan fuerte. Un encomiendo. Un paquete. Mirá, conseguí un bebé. Me enamoré a primera vista. Siento el amor. Tengo una mujer. Me enamoré. Y me enamoré de mi mujer. Digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta historia? ¿Es amor o es traición? ¿Qué es esto, Silvia? Yo creo que tenemos que evitar juzgar. Porque en nuestro juicio, el nuestro, no suma. Al contrario, creo que les hace peor. Yo no quiero juzgar a ninguno de los que está acá. Lo que estoy haciendo es rezar para que resuelvan. Por ella, por la protagonista del problema, lo que yo quiero es que resuelvan. Así que lo que mando es amor a todos. Esto te mando. Muchísimo amor para que razones. Perdón. Tu hija está acá. Perdón, perdón, Silvia. Pero está bien, está bien. Nico, Nico. Pero pará, pará. No, no, no. Nico, Nico. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. No fue, no fue. No fue. Perdón, ¿eh? Vos tenés que decir la verdad. Perdón, perdón. O sea, pará, pará. Él tiene la verdad. Pero un segundo, Ricardo. No, un segundo. Un segundo, Ricardo. No fue amor. Un segundo, Ricardo. Un segundo. Pará. Por favor. O está la verdad. O algo pasa con la verdad. Yo se lo vuelvo a decir. Se lo acabo de decir. A toda la gente que se está sumando en este momento. Y perdón que sea... Voy a tratar de ser lo más franco del mundo. A mí lo que más me preocupa es cómo está Cintia, ¿no? Lo demás, digo, son errores de adultos. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás vos? Mal. ¿Estás mal? Sí. ¿Sentís que no confías en nadie acá? No. ¿Sentís que te chantajeron 25 años? Sí. Sí. ¿Y cómo se duerme después de todo esto? Digo, ¿querés saber algo más? ¿Querés preguntarle algo más? Quizás te podemos ayudar acá para aprovechar, ¿no? ¿Qué querés saber? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es tu papá? O sea, tenés a tu mamá, querés saber quién es tu papá. Sí. ¿Quién tiene esa verdad? ¿Quién tiene esa verdad? Quiero saber quién es mi papá. Eso lo tiene que decir Ricardo. Pero ¿por qué tan...? Chicos, perdón. Él tiene que decir la verdad. Él es que... Perdón. ¿Cómo es? ¿Es un manipulador? ¿Es un manipulador? ¿Es un manipulador o no es un manipulador? Mirá, el psicópata es alguien que cree que lo que está haciendo está bien. Digo, si es una enfermedad, tampoco lo vamos a quemar en la hoguera. Es un tipo, evidentemente tiene problemas este señor. Porque si no lo hubiera contado de entrada, ¿entendés? Es muy... es heavy esto. Hay otra verdad. A ver, Laura. Sí, yo no sé por qué lo estamos perdonando a todos. Que diga la verdad. Estás dañando a tres personas. Decir la verdad. Ricardo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Te lo voy a preguntar. Así como hablamos de Chaco, no me mentiste. Te lo vuelvo a preguntar y espero que me diga la verdad por tu hija, por tus amigos, por tu familia, por tu honra, hermano, por tu honor. Decir la verdad. Ya la macana. ¿Estás en la macana? ¿Quién es el padre de la criatura? Me están diciendo que vos tenés la verdad. Me encantaría saber la verdad. ¿Quién es el papá? Yo. Ah, bueno. Ay, papá, no seas cara dura. No, ya sé que sos mi papá. Pará, pará, pará. ¿Vos sos el papá biológico de ella? No, sos el papá adoptivo. ¿Sos el papá biológico? No, no, no. ¿Qué? No entiendo, chico. Yo soy el papá biológico. ¿Vos sos el papá biológico? O sea, ¿vos estuviste con Joahira? Claro. ¿Ustedes estuvieron juntos en algún momento? ¿Qué? ¿Vos le hiciste creer a tu mujer que habías adoptado a tu hija? Pero vos sos un reverendo hijo de puta. Pará, 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 pará. A vos hay que cortarte las bolas. ¡Sos un turro de mierda! Me engañaste todos estos años. Pará, 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 por favor, por favor, por favor. Pero es terrible esto. Estuve engañada. O sea, tu marido está confirmando que tuvo una aventura con Joahira, tuvo esa hija y esa hija que tuvo la trajo a tu familia, a vos. O sea, es un... No sé cuánto engaño hay acá. ¿Cuántas perversiones, chico? Muy común. Estuve en una persona en todos estos años creyendo que me decía la verdad. ¿Qué pasa cuando lo mirás a los ojos ahora? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sentís? Odio. Odio. ¿Y yo sabés qué siento? ¿Qué sentís? El mismo amor de siempre. El mismo amor de siempre. Y te pido perdón. Te pido perdón. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? Por favor. Ricardo, ¿por qué lo hiciste? Ricardo. No se puede arrepentir. No se puede arrepentir uno en la vida. ¿Por qué lo hiciste? No se puede arrepentir. ¿Por qué lo hiciste? Te estoy preguntando si te puedes arrepentir. Lo dice porque fue una calentura del momento. ¿Cómo crees que te lo diga? Por favor. Con una chica de 16 años. Sos el papá, sos el papá de Cintia. Digo, acá, perdóneme, chicos. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo te lo digo? Eh, pará. Ya lo dijiste, hermano. Ahora, ahora, esa verdad, que solamente pesó durante mucho tiempo, yo no sé si va a pesar más o va a alivianar la situación, pero acá esto va a cambiar para siempre. Cambió hoy para siempre. No tenemos más tiempo acá, chicos. Lamentablemente, quiero pedir disculpas porque estamos recontrapasados en horario. Eh, ella es tu mamá biológica, él es tu papá biológico. Te lo acaban de contar en boca de ellos. Ahora me mata también, digo, Marcela, digo, como mamá adoptiva, que le ha dado todo el amor y creíste tu historia y todo el sufrimiento que debe tener una mujer por no poder tener un hijo. Es un dolor terrible. ¿Querés decirle algo a Cintia? ¿Querés decirle algo? Yo te amo con todo mi corazón, hija. Créeme, créeme que todo esto, esta situación, la hicimos por tu bien. No, quizás no lo supe manejar de la mejor manera, pero, pero te amo. Te amo, creo que te lo demostré muchas veces. Y me duele mucho tener que perderte. Marcela. No, pero, a ver, a ver, perdón, 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 breve, Ricardo, por favor, por favor. Si no, se me va de la mano el programa, ha sido el programa más difícil que hemos tenido hasta ahora. Quiero que le des una conclusión. A quien quiera cerrarle, Silvia, te doy 10, 15 segundos, por favor. No la vas a perder, por supuesto, pero claro que si me das ese tiempo, con la única que quiero hablar es con vos. Linda, espera, deja quieta el agua turbia y se hará clara. Esperá, esperá. Tenés tres personas que te quieren, cada cual a su manera, algunos enfermos, pero te quieren a vos. Ok. No, 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 perdón. Eh, Carp, una conclusión. Perdón, hay un punto, hay un punto, porque el respeto es el otro lo más importante. Ok. Estás enfermo, Ricardo. Hasta mí, perdón la expresión, hasta mí me jodí. Ese. Hasta mí me jodí. Eh, Laura, una, perdón, Laura, una, una. Cintia, lo mejor para vos, te felicito por la valentía y ojalá puedas encontrar el gran amor de tu vida. Nos vamos, chicos, nos vamos, no tengo más tiempo, gracias a todos por venir. La verdad primero, eh, sean felices, no tenemos más tiempo, el resto son consecuencias, los queremos, mañana a las 13 y 15 estamos como siempre, tratando de ayudar a que los problemas mejoren un poquito. Chau.